Bienvenidos amigos, con ustedes Isaki Sayas. Hoy hablaremos de un juego que es un choque entre dos mundos. El universo de The Legend of Zelda y el hack and slash museo Destiny Warriors. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide, presentando un juego que nos dejará usar a Ganondorf en algo que no sea Super Smash Bros. Y pasar un buen rato partiéndole su carita hermosa a Link y a sus amigos. Hyrule Warriors Definitive Edition. Adelante, por favor. ¿Hyrule Warriors es un muso... muso? ¿Qué coño es un muso? ¿Es un nuevo postre? Claro que no, señor. Muso es un término japonés que significa el único o sin igual. Y aplicado a los videojuegos es un género en el que el héroe, alguien único, con una fuerza o poderes fuera de lo común, se enfrentan a hordas y hordas de enemigos en batallas épicas, sea en solitario o mano a mano con otro jugador. Ah, ok. Bueno, Hyrule Warriors es un juego hecho para fans de la serie de Zelda, con un apartado de personajes de la franquicia tan variado y loco que queremos probarlos a todos. Desde el legendario Link, ahora con una bonita bufanda, y su versión niña llamada Linkle, hasta el pervertido de Tingle, la rara de Agatha, la tierna Mirna y la... la siempre caliente y poderosa Twilight Mirna. Hasta Ganondorf Sant y personajes originales como Lana, que no es del rey, y Sia, no la que canta. Si bien el juego se mantiene fuera de la línea principal de Zelda, y por ende no es canon, nosotros sabremos cómo hacerlo encajar, porque así somos. La historia va de que Ganondorf fue vencido como siempre y su alma fue dividida en cuatro partes y enviada a diferentes momentos en el tiempo. Entonces Ganondorf le pide paro a la bruja Sia, que no hay que confundirla con la cantante Sia, que es la protectora de la balanza de la trifuerza. Ella, en un momento de debilidad al estar fascinada por el hostbando de Link, es arrebatada de su luz por Ganondorf. Es entonces cuando Sia se consume por sus deseos carnales y abre la puerta de las almas. Un portal a diferentes realidades espacio-tiempo en Hyrule, para de esta manera crear un ejército de monstruos, unir a la trifuerza y conquistar Hyrule, proclamando una guerra contra la princesa Zelda. Pobre morro, ahí ella nada más estaba tomándose un té. Ahí es donde entrará nuestro link de este timeline con una bufanda mamalona y empezaremos como un soldado de entrenamiento que nuestra única tarea será defender a la princesa Zelda. Pero en el camino conoceremos a Impa, a Sheik y a la bruja Lana. Mientras nos embarcamos en una aventura por el tiempo, yendo a diferentes momentos de los juegos de Zelda para detener los planes del malvado Ganondorf y restaurar el tiempo, el espacio, la paz de Hyrule, al puro estilo de los Avengers con su última película. Hyrule Warriors es un juego que aunque todos sus elementos, como los niveles, ítems, personajes y enemigos estén basados en los juegos de Zelda, el gameplay lo proporciona en los juegos de Destiny Warriors, donde controlaremos a un personaje en un vasto nivel, donde tendremos que ir venciendo a una gran cantidad de enemigos para poder gobernar sus bases. Así como cuidar a nuestros soldados, echarle par a nuestros compañeros y vencer a jefes de la base contraria o enemigos gigantes, que si eres un gran fan de la saga de Zelda, podrás reconocer de inmediato. Todo esto enmarcado en un estilo de juego muy hack and slash, en donde nosotros, como personaje principal, iremos mejorando nuestras habilidades para poder mejorar nuestros combos y volvernos más letales, triggereando ataques especiales que tendrán pequeños cameos de momentos especiales de la franquicia a lo largo de todos sus años, a lo largo de todos sus juegos. También tendrá un momento de exploración, donde podremos conseguir a las escúlturas doradas para desbloquear materiales extra, o cofres para conseguir más corazones, armas o ítems, dándonos un aire a los juegos de Zelda donde teníamos que explorar para buscar secretos y nuevos objetos. Así es, cada personaje tendrá su propio estilo de pelea y sus propias armas especializadas. Podremos subir el nivel de cada personaje y hacerlo cada vez más fuerte y más poderoso en sus ataques haciéndolos devastadores. Lo malo de esto es que a veces el juego nos obligará a usar a un personaje que tal vez no hemos usado mucho, y que por ende será muy débil, teniendo que entrenarlo un poco o ser vencidos fácilmente unas cuantas veces, lo cual puede ser molesto, ya que las misiones tienden a ser un poco largas y empezarlas de cero puede ser frustrante, aunque las misiones de modo historia tienen ciertos checkpoints, haciendo que no sea tan molesto morir como en otros modos de juego dentro del mismo Hyrule Warriors. Los niveles serán reimaginaciones de varios momentos dentro de la franquicia de Zelda, desde las llanuras de Hyrule hasta la Torre de Ganon, haciendo que nos llenemos de nostalgia y emoción a ver los pequeños detalles de los niveles que nos hacen amar a la franquicia. Todo esto acompañado de remixes de la música de The Legend of Zelda, remixes pompeados para llenarnos de adrenalina mientras nos mantenemos en la batalla más feroz de nuestras vidas. Increíbles temas musicales que nos recordarán a Cover de canción principal de The Legend of Zelda en versión metal de algún video en YouTube. También habrá un modo aventura, donde estaremos en un escenario igual al primer juego de la saga Zelda, donde tendremos que ir haciendo ciertas misiones, la mayoría con cualquier personaje que querramos, pero en algunas con personajes en específico, para así abrirnos camino y poder investigar todo el mapa, justo como funcionaba en Zelda 1. ¡Ah, qué bellos tiempos! Habrá secretos que tendremos que descubrir usando ciertos ítems, que nos iremos ganando en el transcurso de la aventura, ya sea para abrir túneles con bombas o quemar arbolitos con una vela. Esto para poder conseguir ciertos secretos en las mismas misiones, como nuevos personajes, armas o piezas de corazón para aumentar nuestra salud. Este modo se puede volver un poco repetitivo y tedioso muy rápidamente, principalmente por la falta de una historia como tal. A diferencia del modo historia que de alguna manera nos mantiene picados y con ganas de seguir jugando, hasta volverse un poco adictivo, el modo aventura nos dará una vista del otro lado de la moneda, donde realmente no encontraremos variación o progresión en los diferentes niveles o misiones que se nos plantean. Simplemente será como volver a mezclar los ingredientes de otra manera y volver al juego. Ahora hablemos brevemente de las diferencias entre las versiones definitiva y las otras versiones que existen en Wii U y en 3DS. La diferencia más notable es que esta versión ya contiene todos los DLCs existentes, aparte de una pequeña mejora visual, y es más potente para que las peleas épicas y llenas de enemigos tengan un mejor rendimiento en pantalla. Comparado a la versión del 3DS no encontramos grandes cambios en los modos de juego, más que poder jugar las nuevas misiones en multijugador, pero a comparación de la versión de Wii U sí se siente como casi un juego diferente. Y nuevo, con 9 niveles extras, una historia extra, y pequeñas historias que nos muestran qué pasa con los personajes importantes. En el modo aventura podremos indicarle órdenes a los múltiples personajes que tengamos en batalla, haciendo más fácil la pelea, ya que en la versión para el Wii U tendremos que confiar en la inteligencia artificial, que a veces es demasiado inepta. Esto es un gran añadido que vuelve las partidas más estratégicas. Sí, claro, y tendremos el modo desafío, que sí estuvo presente en el Wii U como actualización, y un modo llamado Ganon's Fury, donde podremos usar a Ganon en su modo bestia y destruirlo todo a su paso, este apartado siendo el único que es para un solo jugador en todo el juego en la versión de Switch. También tendremos el modo My Fairy, donde podremos entrenar y nutrir a nuestras hadas para que nos ayuden en el modo aventura, haciendo más fáciles nuestras vidas, ya que estas hadas pueden llegar a ser unas verdaderas destructoras de universos. Con un hada bien entrenada puedes conseguir hasta mil muertes con un solo ataque. ¡Wow! La epicidad de esto es increíble, qué lástima que esto solamente se puede ver en la versión de 3DS, pero no en la de Wii U. Ya dejen de patear al chico, ya está muerto. También tendremos nuevos ítems y armas más poderosas comparadas con las de la versión de Wii U, y en el modo desafío de jefes podremos pelear contra las Great Fairies, que son totalmente nuevas, estas ni 3DS las tiene. Hyrule Warriors Definitive Edition es un juego hecho con amor al fandom de Zelda y con tantos detalles y tantas referencias, que te emocionarás cada vez que encuentres una o reconozcas alguna. Es indudable que el agregado de Koei Tecmo hace que muchos elementos dentro de la jugabilidad sean bastante piteros y graciosos, pero bueno, es parte de la fórmula. La idea de jugar con personajes tan memorables de la franquicia es increíble, y los escenarios y la música harán una experiencia inolvidable. Sin embargo, el gameplay será fascinante por unas cuantas horas hasta caer al punto de lo repetitivo y un tanto aburrido, hasta que consigas un camarada y puedas jugar en cooperativo. Si eres un fan de Zelda y quieres una nueva perspectiva de la serie y jugar con personajes tan insólitos como Ruto o Darunia, este es el juego que necesitas en tu colección. Sin embargo, si te consideras un poco más purista y fan de los clásicos de la serie, te recomendamos que mantengas tu distancia con este juego, ya que no importa si no lo tocas, ya que pues como dijimos al inicio, no es canon dentro de la serie. Por ahora. Y bueno, como nota extra, si ya disfrutaste la versión de Wii U, te recomendamos este juego. Será una experiencia aún mejor, y si ya tienes la versión de 3D, es mejor no la consigas, al menos que quieras jugar con amigos. Aquí en Xenomenoide le damos 3 panquecitos mordidos, cómprenlo o no, ya saben que nos vale, pero recuerden. No espera que qué, ¿Lincoln es canon? Estaría buenísimo verla en acción en algún juego principal de la serie, ¿no? Aunque tal vez sus gritos serán un poco diferentes. ¿No? Yop! Hup! 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 ¡Gracias!